Siempre dijimos que la reconstrucción no duraría ni semanas ni meses. Dijimos que ella iba a requerir el esfuerzo permanente durante cuatro años de nuestro gobierno. Dijimos que iba a requerir el esfuerzo durante los cuatro años de nuestro gobierno y hoy, a sólo 14 meses, de aquel trágico y devastador 27 de febrero, y hoy, responsablemente, puedo decir a todos mis compatriotas que más de la mitad de la reconstrucción ya la hemos logrado cumplir juntos, todos los chilenos. El terremoto y el maremoto destruyeron o dañaron 220.000 viviendas. En pocos minutos, nuestro déficit habitacional, o el número de familias sin vivienda, creció en 37%. A marzo de este año, ya hemos entregado 146.000 de los 220.000 subsidios comprometidos. 92.000 proyectos de vivienda están iniciados o entregados. Y cada mes se inician más de 15.000 obras nuevas. Las soluciones habitacionales terminadas alcanzan ya a 40.000.